Saludos mis amados hermanos, miren a los amados seguidores de este canal, le tengo una propuesta a todo lo que ponen, a todo lo que ponen comentarios, tengo un canal muy activo con mucho comentario, de que entre todos hagamos una colecta, todo el que pueda aportar algo, aunque sea aportar 50 pesos, 30 pesos, cualquier cosa que podamos colectar, buscar un mecanismo, ustedes mismos busquen un mecanismo para que ayudemos a Cristian Casablanca, porque Cristian Casablanca es un personaje, como lo que yo hacía en la televisión, yo recuerdo que el difunto, Fran Suero, hacía un personaje de multimillonario, pero no era que Fran Suero era millonario, sino que esto era un personaje, esto mismo es Cristian Casablanca, Cristian Casablanca con esto de numerólogo y esto, este personaje lo llevó a la televisión a sangre y fuego, este hombre pagaba un espacio de televisión y el personaje de él era aparentar, que tengo cuarto, que tengo un carro, que soy multimillonario, que tengo tanta casa, que vivo en Miami, pero todo eso hay antimovimiento, todo eso no es más que parte del teatro que él hace, entonces, ¿qué sucede? Que este teatro, igual que a los raperos, a los raperos le va a pasar igualito, a muchos raperos por ahí, que ustedes no lo ven, que ustedes creen que están pegados, están desbaratados, ¿por qué? Porque se dan una vida de lujo y lo que gastan y lo que ganan, los ingresos no le dan para costear sus necesidades, bueno, esto mismo lo pasó a Cristian Casablanca, entonces, ¿qué sucede? Hay una ley de manutención de menores, que si tú eres un tipo millonario, tú tienes que pagar una millonada por un hijo, y esa ley se la aplicaron a este señor Cristian Casablanca, entonces ahora, lo que vino contra él fue, ¿sabes lo que la señora está diciendo? ¿Y tú no eres rico? Y entonces dice, no, pero ¿cómo que rico? Si yo lo que soy es numerólogo, si mis ingresos son de menos de 50 mil pesos mensuales, 50 mil pesos, por eso te lo ganas tú cuando juegas un número, por aguajero, porque aquí este país, escuche bien, amado, lo que le voy a decir, este país está lleno de allantosos y de gente mujer y de personas aguajeros y allantosos, y eso es Cristian Casablanca, no lo estoy juzgando, no estoy hablando mal de él, todo lo contrario, estoy diciendo que no se lleven ni a las mujeres con las cuales él tiene hijos, a lo mejor tiene un par de hijos por ahí, no hagan eso de ir a llevarlo a los tribunales, no, ese muchacho, los ingresos de Cristian Casablanca no pasan de 50 o 60 mil pesos mensuales que se ganan en ese programita con todo lo que tiene que pagar y todo lo lío que tiene, no hagamos leña de árbol caído, ese muchacho es un personaje, o es que hay que decirlo, las cosas como son, o es que ustedes de verdad creen que él tiene todo eso, aguaje, todo eso es préstamo, igual que los raperos, que los raperos, antes de salir, lo primero que hace es que cogen un grupo de cadena apretada, tú no ves al famoso biberón como andaba con David Ortiz y se decía que muchas de las cadenas del famoso biberón eran de David y muchos raperos andan con cadena de los peloteros que tú crees que están pegados y aquí hay raperos que tú crees que son millonarios y están desbaratados, entonces, señores, aquí hay mucha gente que son mucho allante, mucha buchipluma y mucho movimiento, entonces vamos a elevar una plegaria por el abado Cristian Casablanca a decirle al juez que este muchacho, sus ingresos es lo que él está diciendo, porque ahora mismo lo que él está diciendo es que sus ingresos no pasan de 50 mil pesos, eso es lo que él se gana, no es como él dice, ese muchacho está desbaratado, más desbaratado que una roca vino a 8 una vez, no hagan leña de ese muchacho, es un personaje, Cristian Casablanca es un personaje, no me quiero ir, quiero hacer dos comentarios en uno, sin pedirle al ministerio público y a los señores miembros de la justicia, que este caso de San Pedro de Macorís, escuche bien, este caso de San Pedro de Macorís, en la que una fiscal puso en libertad para cobrarle a dos criminales, a dos asesinos, que eran asesinos, cuando lo pusieron en libertad, cuando la gente le infiere que si yo cuanta apuñala una mujer es para matarla, y a estos dos asesinos, esta fiscal, a dos asesinos puso en libertad, amado, esto lo que hay que hacer es abrir una investigación, porque como esta fiscal, esta justicia está llena de gente, con mafias soltando criminales y soltando ladrones y soltando gente que han hecho de todo en este país, a las mujeres yo le voy a hacer una sugerencia, yo vi un tipo por ahí que le sugirió, cómprense una pistola a las mujeres que la anden buscando, bueno, yo como cristiano no puedo decir eso, yo lo que le sugiero a las mujeres que le han soltado, que los maridos la andan buscando para matarla, que le han dado puñalada y la andan buscando para matarla, señores, su vida vale más que vivir en este país, miren, cómprense un pasaje que hay como más de 20 países a los que usted puede irse sin visa, es mejor estar pidiendo limosna en una isla de esas, por ahí, y no está aquí muerta, si a usted su marido se lo soltaron, se lo soltó la justicia, después que la agredió, y ese hombre ha dicho que la va a matar, aquí en este país, escuche lo que le voy a decir, dama, en este país no hay garantía para nadie, ni para los derechos humanos de nadie, aquí usted no vale una guayaba podría, la justicia aquí está vendida, aquí usted no vale, esos no son los primeros casos, aquí todos los días matan a una mujer, aquí estamos cansados de esto, de que las mujeres sean agredidas, de que las mujeres no tengan respaldo de la sociedad ni de la justicia, oígame lo que le voy a decir, dama, si a usted su marido se lo soltaron y después que la ha agredido, váyase de este país y escóndase en una isla lejos, aunque sea, aunque sea, mire, es mejor vaya a hacer lo que a usted le dé la gana afuera, y no se quede aquí a que la maten, porque aquí no hay protección para nadie, este es un país corrupto, este es un país donde no hay justicia, donde la justicia es injusta, bendiciones.